¡Bravo! ¿Sos borracha? ¿Sabes que no tomo alcohol? No tengo... no tengo... ¿Te gusta que te tiren de los pelos? Un poco sí. ¿Te gusta coser? ¡Epa! No. ¿Te gusta... qué te gusta? ¿Es huevo frito, revuelto o duro? Eh... revuelto. Contame una pesadilla que tengas de chica, que hayas tenido de chica. Otra vez, mega pes... esto ya lo conversábamos. No, pero quiero ver... yo lo repregunto porque a veces agarro distraído y me cuenta otra. A ver si... no, y el cuco y el hombre de la bolsa te dije que... Y un sueño, una fantasía. ¿Una fantasía? ¿De chica? ¿Por qué de chica? De chica hay que... De grande. Una fantasía de chica. De chica, de chica, de chica. Que me crezca, que se me abra bien, bien, bien. Esa es de chica. Y ahora de grande que se me cierra el... Y ya se te abrió, escúchame. Si sos bocona, sos bocona. Ay, porque a mí la que me pides es esta. Escuchame una cosa. ¿Qué? Ahora sí te hago la pregunta, Gancho. Sí. La pregunta, Gancho. ¿Sos Hook vos? Sí, sí. ¿Vos sos Hook? ¿Qué Hook? Hook, el del Capitán Garfio. Ah, Hook, tenés razón. Escúchame, vos sabés que yo trabajé... Yo era... Cuando yo, Farrah Fawcett... ¿Vos sos Farrah Fawcett? Cuando Cherilla... Vos sabés que a mí me reemplazó Cherilla. Yo era muy amiga de Kyle Jackson, la chica esta, sí. Mirá vos. Que era prima de Sigourney, Wimben. Wimben. Y entonces, sí. Y mi tío, mi tío, que era productora en Hollywood, un día me llamó y me dijo, venís a ser de una rubia y me hice el hopo a los Farrah Fawcett. Ah, mirá vos. A Farrah Fawcett vos. Tuvieras que ser una Farrah Fawcett. Mirá cómo tenés todo anotado. ¿Viste? Mirá que tenías nada más. Si vos tuvieras que ser una actriz americana. Si yo tuviera que ser... Si yo... Si vos tuvieras que ser actriz. Sí, si vos tuvieras que ser... A ver. ¿Qué sería? Norteamericana. Sí. ¿Qué sería? ¿Te gusta el queso? Y los fiambres, los embutidos. Me encanta. ¿Te gusta? Sí. ¿Qué actriz serías? Pero no me lo contestes ahora, pero vas a decir por qué. Che, acá tu productor te está dando vuelta. Para mí que les aburra el programa. Se ríen, no, se ríen. No, se ríen. Se ríen porque esta es perversa. Esta yo digo algo y se ríen. No aguanta, no aguanta. No, no aguanta. No, no aguanta. La de acá, la de la... Después lo editan todo. Ah, bueno. ¿Qué actriz norteamericana serías y por qué? Después del corte. Después del corte. Y otra cosa, dos preguntas gancho te voy a hacer. Todo el mundo siempre quiso matar a alguien. Sí. Siempre. ¿Vos a quién quisiste matar? ¡Ahora no! ¡Bravo! 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 Talkin' about a revolution or maybe just a change of mind working on my constitution I began to realize I've been doing wrong forever Ay, che, por fin apagaron, ¿qué? Ay, yo también. Ay, pero yo, no, nena, no me dejó, no, no, escúchame una cosa, no. Esta yegua me quiere acercar, ¿qué vas a hacer esto al aire vos? Mira que la más pedorra soy yo, ¿eh? No, pero bueno, ahora que estamos en el corte te digo. ¿Querés usar la penela ahora? Tengo un gas. ¿Podés venir acá? Ponete acá, vení. Vos sos la jueza de línea. Decís qué pedo es mejor. Agárrate. Estoy el director, uno por el león. Empiezo yo. Dale vos, ahí voy yo. Te gano, ¿eh? No, pero lo tuyo por el león. No, pero el mío, 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 el mío. Dale vos, saco yo ahora, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué un pedo que con la red? Pecaja peña. ¿Cuál peña? Cuál peña. Hola, acá estamos de vuelta en el aire, venimos de jugar un ping-pong. Ay, qué lindo. Qué divertido. ¿Por qué no hay domingos para la juventud? Sí, de acuerdo. ¿Cómo pegó eso? Muchísimo. Yo no me perdía uno. Yo lo miraba por Marconi. Me dio tanta pena cuando se pegó el tío. Pero vos estás hablando de la segunda etapa, de la segunda vuelta. Yo hablo cuando era chica, yo. ¿Cuántos años tenés Florencia? Veinticinco. ¿Y nunca te quitás la edad? No, por ahora no. Hasta que tenga... ¿Querés jugar al ping-pong? No, ya vamos a jugar así. ¿Te gusta el postre fresco y batata? ¿Querés membri? Sí, está bueno. El queso está un poco rancio. ¿Te gustaba el topollillo? ¿Ustedes sabés que te iba a decir algo del topollillo? Me agarraste... ¡Me estás jodiendo! ¿Sabés que te iba a contar el topollillo? ¿Vos escuchás mis almuerzos? Yo escucho tus almuerzos, pero te iba a decir algo del topollillo. Cuidado, te vas a tirar el café. Sí, voy a tirar la lágrima. ¿Vos podés creer que Alicia Zanca, en revelación por el Martín Fierro, le ganó el topollillo? ¿Qué le dieron de tomar a esta... ¡Perna! ¡Estás en pedo! Alicia Zanca, en revelación, otra más que no me acuerdo, y el topollillo. ¡Ganó el topollillo! ¡Vamos, topollillo! ¿Qué pensás? ¿Qué si me gana el topollillo? Me retiro y no soy... O sea, me dedico a otra cosa. Sí, obvio. Sí, qué horror que te gana el topollillo. Qué horror que te gana el topollillo. Los pelotubis. ¡Ay, hagamos teletubis! Un ratito. Y ahí corre caminos. No los veo yo. ¿Cómo no los veo? Ay, no, 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 porque ahora me depilo. Este iba a preguntar, espera un poquito. ¡Topollillo! Topollillo. ¿A quién quiso matar? Ya va, pará. Bueno, vos tenés eso en la mente y pásamelo por transmisión cuando yo te pida. ¿Cómo te va, querida? ¿Bien? Ah, bueno. No, una asistenta mía. Una asistenta que pasó. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo le va? ¡Se murió otra mucama! Ay, ¿cuál? La que limpiaba la habitación mía o la hijita. La negra. La del baño. Ah, no importa, la negra. Escúchame, ¿cómo te va, querida? ¿Te podés correr de ahí, querida? Gracias. Eh, ¿alguna vez matarías a alguien y a quién? Sí. ¿A quién? Tengo mucha gente la que mataría. Ay, no, una sola. Y, pero... ¿Sos una serial killer? ¿Eh? Este, no, todavía no, pero puedo llegar a serlo. ¿Cuál fue tu primer programa de televisión que no recuerdo? Yo. Eh, cantaba en Festi Lindo, los seis años. Ah, es que sos una Lorena Paola. Conchaza, yo fui niña prodigia. Canta algo, canta algo, canta. Y yo cantaba... Y después me vas a cantar algo de Shakespeare y Ando. Y, pero, ¿vos crees que yo te cante la canción que yo cantaba de chiquitita? Sí. Por eso dio la vida, la vida. Ay, me pareció como que... Me pareció que tenía a Valeria Lynch. Pero, espérate, voy a cantar y impactar. Por eso dio la vida, la vida. Que ríe, que llora, que canta. Ay, la vida, la vida. Ah, se me abraza, ¿qué pasa? No, no, se me abraza. ¡Qué valeria, bien! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Basta! Salita verde. ¿Cómo es Miguel Cobre? Porque yo estuve siendo chabona. Sí, ya sé. ¿Cómo anda la briski? Bien. ¿Vos sabés que yo estudié muchísimos años teatro con Lidia Catalano? Que le mandamos un besito desde aquí. Le mandamos un besito desde aquí a Lidia. ¡Qué carajo, te reís! No, 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 está muy bien. Fue mi profesora de teatro cuatro años. Mira vos. Sí, 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 sí. Pero, ¿sabés de qué edad, qué edad? Te lo juro, por Dios, de los doce a los dieciséis. ¿En serio? Sí, sí, en serio, en serio. Bueno, nos echaron a la miurra, nos faltó en el culo. Ay, ¿y cómo está la briski? Y bien, bien, recuperándose. ¿Me dijeron que está medio nerviosa? No, la briski está embarazada, por eso es. Ah, por eso, claro. Vos sabés que yo estuve embarazada. ¿Vos estuviste embarazada? ¿Qué pasó? Y los nervios que saliera deforme. El chico me... No. Sí, yo decía, le va a faltar un dedito. Todo el tiempo es Simone Weaver. Sigourney, por eso. Sí, tengo el síndrome de Sigourney. Ah, mirá vos. Yo decía, le va a faltar un dedito, le va a salir el bracito torcido, y vos sabés que no, salió divino, ¿eh? Sí, divino. Y después me desperté. ¡Brava! Qué lindo. Sufre la gente. Es humor, un humor familiar, un humor lindo. Claro. ¿Te gusta lo que estás comiendo? Te chorreaste, Florencia. Otra vez el cerebro, nena. Te sale cera de la oreja, Florencia. Se me ponen los peces mal. Ay, ¿por qué se te ponen los peces? No, que la chorreada a mí me ponen... ¿Cuál es tu punto débil? ¿Cuál es tu punto débil? Mi punto... Mi punto es el G. Sí, ¿llegaste alguna vez al punto? Se van. A toda la beceraria. ¿Qué pasó? No, me las estás excitando. ¿Vos querés que yo me quede sin producción? Decímelo, entonces yo los he hecho antes. No, está bien, está bien. Entonces no digo más nada. No nos digo más nada, está bien. Me callo la boca. ¿Querés ver fotos mías como de Farah Pau? ¿Desmuda? ¿Querés ver? Ay, dale, dale, dale. ¿Vos hiciste el almanaque de Nico? Sí, sí. ¿Vos hiciste el almanaque de Nico? Sí, hice el almanaque de Nico. ¡Ay, mira esta foto! Ah, Flor, Flor, toca, toca esta foto, toca. ¡Ay, mira! ¡Ay, por favor! ¿Sos bruja crees? ¿Elas brujas? ¿Fuiste una bruja? Muchas veces he ido a una bruja. Había otra pregunta. Vení, Pepa. Che, vengan, vengan que quedó la pregunta a gancho. Ni a gancho nos acordamos. Había una pregunta antes de lo de matarla, matar gente. ¿Cuál era? No, porque hay acá adentro. Bueno, che, porque acabamos de... ¿Sabés qué? Mi mamá me enseñó que los que no tienen ruido son los peores. Claro. No, además tengo acá un potpurri. ¿Qué viene? ¿Un potpurri? Sí, huele a pescado, venga. Telma. Bueno, es otra cosa. La señora Telma, que nos manda potpurri de distintos aceites aromáticos del bosque y del mar. Ah, mira vos. Sí, marina. ¿Cómo era la pregunta? ¿No te acordás? No, no se acuerdan de nada. Es inútil esta chica. ¿Vas a abrir un bar? Voy a abrir un bar-restaurant, un bar-restaurant-teatro. Acá, cerquita de tu casa. Pásame por abajo de la mesa a la plata. ¿Cómo se llama el bar? El Gran Lebowski. Mira vos, ¿te gustó esa película? ¿Te gustó jugar al bowling? Me encantó. Bueno, sí me gusta, soy un tanto mala, pero sí me gusta. ¿Te dan asco las prótesis? Mirá que justo a ella. No, te digo porque el Gran Lebowski tenía la mano. ¿Sabes qué? Siento que está buenísimo tu reportaje. Sí, te gusta. Porque vamos pasando por varios temas y se puede ahondar mucho. Claro. Eso es lo bueno. Sí, 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 tenemos muy poco tiempo. Sí, la gente después de este reportaje me conoce mucho. A full. Papel o bidet. Acá nos están diciendo que redondiemos. No, 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 falta en el living. Papel o bidet. Papel o bidet, eh, bidet. Bidet. ¿Te quemaste alguna vez? Amplio ese. Sí, me quemé. ¿Con qué? Entonces no es anáplio. Ah, no sé. ¿Con qué te quemaste? Me quemé con fuego. ¿Sí? Sí. Contame todo. ¿Cuál fue el momento más triste de tu vida? Ahí bajamos, nos vamos a la... Ahí nos vamos a la... Uy, no. Hay que levantar. Ahora sí nos levantan del aire. No, decime. Va entrando gente al estudio. Sí, siempre pasa, eh. Ah. Siempre pasa. Y te quieren venir a ver la cabeza, viste. ¡Sale líquido! ¡Uy! ¡Le sale líquido! ¡Le sale líquido! Pero mirá, que me parece que nos trae las pastillas. ¡Ay, no! Yo veo gente con vasos de agua y pastillas en la mano. ¿Me pones un poquito de lo que te sale del cerebro sobre el queso? Líquido, sí. Sí, auspicia este bloque líquido en céfalo de raquidio. A ver, ¿qué tal sabe? ¡Ay, pero delicioso! Porque hay de varios sabores. Hay frutilla, naná, lima, limón. ¿Sabes lo que deduzco de tu líquido del cerebro? ¿Qué dices? Que tenés buenos pensamientos. ¡Ay, megas! ¡Sos tan buena, tan linda! Y ahora contame el momento más dramático de tu vida. El momento más dramático de mi vida. Pero en serio, ¿eh? Ponete triste, llora, llora. Ponete triste, concéntrate. Demostrame que sos buena actriz. Carajo. Cuando se murió mi abuela. Llora. No, escupió. No, escúchame una cosa. No te creo nada. Escúchame una cosa. Me estoy desnudando en el mejor sentido de la palabra y me decís llora. Tenés el culo caído, Florencia. ¿Sabés qué? Sabí. Te está haciendo miedo a la cabeza. ¡Mirá lo que te di! ¡No te! ¡A la voz! ¿Y a ella? ¿A ella querés darle líquido o qué? Claro, tal cual. Te lo dijo mi productora, ¿viste? ¡Órale, Tulavín, chapeña! Vamos a pasar al living ahora. ¿Vamos a pasar al living? ¿O te querés ir? Yo a veces me voy del almuerzo, ¿eh? No, está bien. ¿O te querés ir? Porque hay gente que se levanta de acá para tener más raíz. ¡Vamos a buscar con alcantarilla en la cabeza! ¡Qué tarada! No, yo me quedo. Escúchame, tajo. Digo, Florencia. No, digo porque te estás mirando la frente. Vamos a pasar. Qué gol paso, ¿eh? Qué gol paso. Vamos a ir ahora al living. Bueno. El parquímetro. Somos los primeros en contarte lo último. El parquímetro. ¿Vas a decir yo para acordarme las direcciones? ¿Qué decís? El programa trae suerte. Ah, tenés razón. Porque este programa... Trae suerte. Gracias. Y vamos a mandar los efluvios, ¿eh? Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí le pegó al camarógrafo. Bueno, vas a darme una buena suerte, querido. Este besito es para vos. Vos, a veces, para acordarte direcciones. Es una tara mía, ¿no? Sí. ¿Vos a veces para acordarte direcciones? Yo hice el método Ilven. Ah, también. ¿Qué pitman? ¿Te acordás del método Ilven? ¿Pitman? Qué cosa más horrenda. Yo fui taquigrafa. Soy taquigrafa. ¿Vos sos taquigrafa? Sí, sí. Y también perita mercantil. Y perita. Yo soy perita, pero moreno. ¿Los graciares te gustan? Mi amor, ya me adelanté de cambiar de tema. No, no, pero ¿te gustan los desprendimientos? ¿Te gustan? ¿Los desprendimientos sí? ¿Whisky con hielo o solo? No, no, no tomo alcohol. ¿Te gustan las manos chinas? ¿Las sombras chinas? Las manos mágicas. ¿Te dirán? ¿Veías eso de chica? Eso de chica. ¿Eh? ¿Eh? ¿Le soplan ahora? Eh, ah, sí, sí, no. Un deseo ser feliz. Claro que me so... O vos pensás que yo soy inteligente. No. Obvio. No, como, como, viste, con... No, no voy a decir nada. Que lo diga, que lo diga, que lo diga. Que lo diga, que lo diga. Que lo diga. No, 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 no. Soy f***, pero inteligente, ¿eh? ¿Qué eso ibas a decir? Te maté. ¿Para eso tanta falta? No, eso no iba a decir. Iba a decir otra cosa, pero ya he aprendido. Pues fuera. ¡Bravo! El galán que te dio el mejor beso.